¡Aquí está! ¡Otra vez! Un grupo Sueños de Amor Desde la provincia de Ombaya, Cochabamba, Bolivia ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dale tú a ese chanjito, Sergio! Zapatitos, roc petaquitos, zapatitos, roc petaquitos Zucranitas, tarigenitas, cocharitas, potocinitas Cuatro amores me pretendí, ay mi amorcito Zucranitas, tarigenitas, cocharitas, potocinitas Cuatro amores me pretendí, ay mi amorcito Zara gordita, Zara fraquita, amorosa, cariñosa Ay mi amorcito Zara gordita, Zara fraquita, amorosa, cariñosa Ay mi amorcito Vamos con Walter Mamani Y un pala seco, en tarija Linda en taza Producciones, arco iris, en sucre Eduardo Valdés Dinámica Producciones Santa Cruz de la Sierra Será delito, será pecado Será delito, será pecado Amar a cuatro yo quisiera Ay mi amorcito Será delito, será pecado Será delito, será pecado Amar a cuatro yo quisiera Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Será delito, será pecado El amor, el amor, el miedo El amor, el miedo Es que estoy muy perdido Dale con más alegría Vamos, vamos, Lorena Dale, Torita Con más alegría Como siempre El amor es tan poderoso Cuatro amores en camino Amar a cuatro yo quisiera Ay mi amorcito Ay mi amorcito El amor es tan poderoso Cuatro amores en camino Amar a cuatro yo quisiera Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Creo que la ley no permite Creo que estoy muy perdido Creo que estoy muy perdido Ay mi amorcito Que complicada es tener vuestro amores Y a una finita luz Que dice, seguro tu pito Eso sí, eso sí Zapatitos, rompe taquitos Zapatitos, rompe taquitos Sola guau Música Número Música Melador Sola guau Música Gracias por ver el video